Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top En este caso es una petición de Jason Myers y me pidió que hablase sobre los que para mí son los peores efectos especiales Así que pues eso es lo que vais a ver aquí Vais a ver mi ranking de peor a mucho más peor efecto especial en películas CGI, efectos digitales, como queráis llamarlo, pero vamos La verdad es que es un ranking que me ha gustado de hacer porque hay cosas que tela En este caso también va a haber una mención especial en el que voy a hablar de diferentes efectos especiales De algunas de las películas que me gustan, hay algunas que no Pero nada, eso, vamos a hablar de los que para mí son los peores efectos especiales Y luego en comentarios dejáis los vuestros ¡Comenzamos! Música 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 Comenzamos con el quinto puesto de este top Y aunque la película la verdad es que me gusta mucho y me parece uno de los crossovers más conseguidos He situado a Freddy vs Jason por una escena que a mí personalmente me canta muchísimo Esta es la escena en la que Freddy Krueger aparece en forma de gusano con cachimba Y aparece de esta forma para poder controlar a uno de los personajes y así tirar el himnozil Que evita que la gente se duerma Si la gente no se duerme, Freddy poco puede hacer Una escena buena pero que con los efectos especiales que tiene se queda un poco fuera de lugar Eso sí, nos dio un momentazo Freddy dentro de un cuerpo humano enfrentándose a Jason por primera vez Aquí os dejo el fragmento concreto de la escena en CGI a la que me refiero El cuarto puesto es para una de las escenas más grotescas de Spy Kids 2 Y eso que la película ya es grotesca de por sí De hecho no sé ni por qué está en este puesto y no más adelante Pero en fin, hay otros efectos especiales que me parecen mucho peores Tengo que comentar que la saga Spy Kids es una saga que a mí no me gusta nada De hecho vi la primera y parte de la segunda y ya no he seguido más Sé que hay más secuelas y creo que incluso una serie Pero bueno, es una escena de acción a la que me refiero Que de verdad no tiene calificativos por lo mal hecha que está Repito, nunca he sido fan de esta saga Pero estoy seguro de que si vosotros no habéis visto nada Con esta escena seguro que se os quitan las ganas de intentar siquiera ver algo Aquí os dejo ese pequeño trozo al que me refiero Y seguro que me entendéis muy bien Seguimos y ahora vamos con la saga Bond Es quizás una de las sagas más reconocidas Sobre todo según que actores lo han interpretado En este caso vamos a hablar del Bond de Pierce Brosnan El que muchos consideran el peor Bond o el que tiene las peores películas Y es que este actor realiza también una de las peores escenas CGI que hay dentro de la saga Concretamente en la película Muere otro día Una película que según los fans es la peor de toda la saga Como habréis imaginado me estoy refiriendo a la escena de Bond surfeando No solo es una escena mal realizada Sino que queda fatal se mire por donde se mire Como digo la película considerada como lo peor de la saga Bond Por la gran mayoría de los fans de este personaje En fin entre esta escena CGI Entre que las películas de Brosnan no son gran cosa según los fans Y que además es la película peor valorada Creo que este Bond hizo pleno al completo Vamos a recordar esta maravilla de surfing Y hablando de maravillas No hay mayor maravilla que el gran King Kong Que se cuela en este ranking Hay mucha gente que le encanta la versión de Jackson Yo no soy de esos A mi se me hace muy aburrida Y bueno, me cuesta terminarla Pero para mi sin duda lo peor que tiene Son algunas de las escenas de CGI Y en este caso en concreto me refiero a la escena de la estampida de dinosaurios Donde los dinosaurios se convierten en pegotes digitales Que no pegan absolutamente nada bien Con los personajes que andan corriendo por la estampida Todo parece pegotes En fin He de reconocer que King Kong Y su pelea contra el dinosaurio Está muy bien realizada Pero esta estampida De verdad Que no entiendo que hicieron ahí ¡Estampida va! Y en el primer puesto He decidido situar al Rey Escorpión Sí Ese engendro digital Que aparece en El regreso de la momia Una película que me gusta mucho Prácticamente en la trilogía me gusta mucho Aunque la tercera entrega es bastante flojita Pero es que este aborto digital que se marcaron Desluce completamente toda la calidad de la película Y bueno The Rock En aquellos momentos no era el The Rock que es ahora Que si bien no es un actorazo La verdad es que ha mejorado Y tiene un gran carisma como actor De ese engendro escorpión Además nació toda una saga con múltiples secuelas De la que creo que solo The Rock es protagonista de la primera En fin No sé si merece siquiera ver esa saga Ahí os dejo con la gran escena del Rey Escorpión Y vamos con una mención especial Y bueno He elegido estas para el top Pero quiero destacar también Un popurrí de efectos bastante malos Que veréis por aquí Tengo que hablar como no Del bigote de Superman de la Liga de la Justicia Porque me parece realmente alarmante Que una película de esas características Y con esos presupuestos Tenga ese gran problema en el CGI Para quitar un simple bigote En fin Aquí os dejo la imagen Y ya está Hay varias películas también que me gustan mucho Pero sus efectos Tengo que reconocer Que no son gran cosa En Blade Por ejemplo El efecto de la sangre de Deacon Frost Roza en espanto Y en Spawn En fin Mírate esto Qué cojones Y cómo no Todas estas películas de animales O reptiles asesinos Tiburones Anacondas Cocodrilos Etcétera Que cada secuela Se va acercando más y más Al estilo De The Asylum Que por cierto Una productora que voy a dejar al margen Porque se llevaría todos los premios Al CGI más malo De todos los tiempos Ya hasta que llegamos hoy Hasta aquí este nuevo top A Jason Myers le envío un saludo Y le agradezco mucho Esta petición Así que espero que haya disfrutado del vídeo Igual que espero que hayáis disfrutado el resto Ahora pues nada En comentarios me dejáis Vuestras opiniones Si estáis de acuerdo conmigo En que estos efectos especiales Son bastante malos O si conocéis otros Que son mucho peores Obviamente Me he ido a películas Algo más modernas Que tienen la tecnología suficiente Para hacer efectos especiales Pero que los han hecho bastante mal No he hablado de películas Mucho más antiguas Con pocos medios Que hicieron lo que pudieron Y salió lo que salió Así que nada Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Da like, comparte, suscríbete Y da la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!